Un joven de 17 años pedía apoyo por parte de los serenos, luego de que unos sujetos lo asaltaran cuando se dirigía a su casa. Habría asaltado a este menor de edad quitándole el dinero producto de su trabajo. Cuéntenos qué había sucedido. Bueno, al realizar un patrillaje de rutina alrededor de Paolo Guerrero, encontramos a un menor de edad en cual manifestó que había sido asaltado hace pocos minutos. Era aproximadamente las 4 y 48 de la tarde cuando un joven de 17 años pasaba por la avenida Ferrocarril y el Girón San Roque. Dos sujetos se acercaron a él con un arma blanca y lo amenazaron para quitarle 500 soles producto de sus labores como albañil. En una rápida búsqueda se halló a uno de los implicados. Él fue identificado como Félix Quintana Arieta, de 21 años. Ambas partes fueron trasladados a la comisaría local, sección de delitos, para realizar la denuncia respectiva. Procedimos a atrapar a uno, el cual tenía un arma pulso cortante en el momento. Luego de eso procedimos a trasladarlo a la comisaría, a la presión de delitos. ¿Este varón habría sido identificado por el agraviado? Sí, fue identificado plenamente ya que el menor de edad manifestó que producto de su trabajo había recibido el día de ayer 500 soles.